De que me sirve que yo Que yo tenga casa y finca Que tenga carrujosos y que no tenga el Señor De que me sirve que yo sea un adinerado Que yo tenga un doctorado y que no conozca a Dios De que me sirve un premio Nobel en mis manos Si no conozco la palabra del Señor De que me sirve que me mate trabajando Y dinero atesorando y que yo no tenga a Dios Pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario Mi Señor es el más rico Todo lo tiene en sus manos Ser el dueño del oro Sueño de la plata Y de todo lo que he creado Y en la vida eterna Lo que te hace falta Para vivir realizado Hay de la mano Es Jesucristo Hay futuro asegurado ¡Vamos! 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 De que me sirve que yo sea reconocido De que me sirve que yo sea reconocido en cualquier parte del mundo Y que yo no tenga el Señor Y que yo no tenga el Señor Yo soy más que millonario Mi Señor es el más rico Hermano Ney Todo lo tiene en sus manos Él El dueño del oro Sueño de la plata Y de todo lo que he creado Y en la vida eterna Lo que me hace falta Para vivir realizado Ay, pero si no tengo a Cristo Yo Yo No valgo cinco centavos Ay, pero si yo tengo a Cristo Yo soy más que millonario